All right, vamos a comenzar la sesión de la tarde mis queridos amigos, bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000 y vamos a comenzar esta edición de la tarde. Hoy tenemos una sesión especial, diferente, creo que os va a gustar para que ejercitéis vuestra lectura de Acción del Precio y de Price Action. Os traigo un ejercicio muy interesante, ¿vale? Lo sé Orlando, estoy preparando el evento de mañana. Os he dicho a las 6, no os había dicho a las 6 o a las 7, entonces debéis de mirar el calendario. Estoy preparando el evento de mañana, tengo muchísimo que preparar para mañana, mucho. Entonces no hay tiempo físico, pero ya estoy aquí, no os preocupéis, vamos a ver qué tal, si os gusta, a ver qué tal se os da este ejercicio. Yo estoy seguro de que se os va a dar muy bien. Voy a compartir la publicación, os animo a que hagáis lo mismo. ¡Listo! Bien, voy a leer el aviso legal y de riesgo y ahora os explico en qué consiste este ejercicio. Bien, ejercicio de lectura del precio, vamos allá. Lo primero de todo es que debéis de saber que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que tiene involucrado en lo que conlleva hacer trading. Riesgos que pueden ser económicos, jurídicos u otros. Muy importante no operar un dinero que vaya a cambiar vuestro estilo de vida, operar cantidades que si tenéis algún problema financiero no os vaya a cambiar la vida. Muy importante ser inteligentes con eso. La información presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento, es educacional. ¿De qué se trata este ejercicio? Y voy a saludar antes de explicarlo a mi familia. Trader, hola Orlando, Oscar, Cristian, Julius, John, Mireya, Borja, Juan, Rubén, Pablo, Luis, Jampear, Julián, Andrés, Miguel, boa tarde. Hola Miguel. Hola, buenas, buenas, buenas. Buenas, hola César, saludos a toda la gente que nos ve desde Perú. Estaré allí el día 30, estaré en Lima. Hola Jason, Mauricio, vale, Julián, etcétera, etcétera, etcétera. Kiko, bien. ¿De qué se trata este ejercicio? Creo que os expliqué alguna vez, no sé aquí o en algún evento, os expliqué alguna vez que había un estudio, leí en su día un estudio interesante, muy interesante, un ejercicio, ahora leo tu comentario Orlando y tengo aquí la libreta de ideas, no te preocupes, un ejercicio que era el siguiente, ponían a varios traders antes de empezar a daros las reglas, dos grupos, ¿vale?, de traders, dos grupos, grupo A, grupo B, delante en la oficina físicamente, ponían a los dos grupos, imprimían unos charts, os lo expliqué, ¿cierto?, alguien se acordará. Al primer grupo le dejaban analizar el chart durante 5 minutos, el segundo grupo, 10 segundos, ¿qué grupo creéis? Tenían que acertar, ¿vale?, bueno, acertar, hacer una predicción o proyección. ¿Qué grupo creéis que tuvo mayor porcentaje de acierto?, ¿el grupo que estuvo estudiando el gráfico 5 minutos o el grupo que estuvo estudiando, que lo vio durante 10 segundos?, ¿qué pensáis?, mojaros, buenas tardes, hola John, Fernando, Tinder, ayer, buenas tardes, ¿se podría descargar para ver después?, ¿lo puedes ver en directo o la grabación?, hola Héctor, hola Jimmy, muy bien Héctor, te mando un saludo fuerte, estará en el YouTube, Dariel, en el YouTube o en Facebook, fíjate como todos me estáis diciendo 10 segundos, todos, 10 segundos, 5 segundos, he dicho 10, Héctor, 10, el de menos tiempo, 10 segundos, está claro, 5 minutos, dice Junior, es el único, 10 segundos, ¿veis como lo tenéis claro?, lo tenéis muy claro, bien, pues eso es lo que vamos a hacer hoy, observaremos el gráfico por 10 segundos y tendrá que decidir la acción que tomaría a continuación, intente dejar la mente en blanco y usar el lado derecho del cerebro, este es el truco, he apuntado tu comentario Orlando, luego lo leo, lo tengo arriba, ¿vale?, tu comentario de la idea del webinar, debemos de observar el gráfico, yo os voy a poner un gráfico, que os lo voy a poner durante 10 segundos, tengo un contador ahí, 10 segundos os lo vais a ver, dejar la mente en blanco, usar el lado derecho del cerebro, el lado subcreativo, el un poco más subconsciente, ¿vale?, hacerle caso al subconsciente, suele tener razón y sobre todo disfrute también, es muy importante que disfrute, ¿por qué es importante este ejercicio?, porque quiero que entrenéis vuestros ojos, quiero que entrenéis vuestros ojos a detectar las cosas ya así, rápido, sin dudar, sin saber rápido de un vistazo y no tengo, no he puesto ni indicadores, ni soporte y resistencia, nada, solo el precio, entrenar vuestra mente y tenéis que decidir, hay tres opciones, comprar la número 1, nada, la número 2, vender la número 3, voy a probar a hacer lo que se llaman los polls, las votaciones, voy a hacer votaciones, ¿vale?, en el Facebook, lo podéis responder ahí, a ver los porcentajes, después de eso, veremos el resultado, lo que ha hecho el gráfico, ¿estáis listos?, ¿estáis preparados?, bien, yo creo que lo mejor es hacer una prueba, voy a preparar un segundo la poll, os voy a poner el primer gráfico, la encuesta, ¿vale?, porque así vemos estadísticamente la gente lo que responde, que es muy interesante, ¿vale?, compra, nada, que es la 2, o vender, podéis ponerlo en el chat también si queréis, pero no tendré estadísticas y porcentajes de la gente, ¿vale?, lo que, lo que, lo que estáis respondiendo, bien, ¿estáis preparados?, no contestéis todavía y luego explicaré varias cosas también que os pueden ayudar a mejorar vuestra lectura de gráficos, muy importante, primer ejemplo, ¿estamos listos?, a ver cuántos, he traído unos cuantos, a ver cuántos nos da tiempo a hacer hoy, listos, perfecto, 3, me voy a quitar yo un segundo para no distraeros, ¿vale?, voy a poner el contador del tiempo, porque aquí son 10 segundos, son 10 segundos, bien, vale, ya tengo mi contador, estoy por poneroslo en pequeñito, bueno, yo lo paro arriba, os aseguro que son 10 segundos, os aviso, 3, 2, primer gráfico, 1, contando el tiempo, vale, ya está, a ver, ¿qué queréis hacer?, ya está, ese es el gráfico, responder a la, a la encuesta, por favor, vamos a ver qué pasa, un formato nuevo de aprendizaje, no me lo pongáis en el chat, podéis poner números, yo con los números lo sé, 1, 2 o 3, mejor que pongáis números, pero prefiero que respondáis a la encuesta, a la encuesta, y el temporizador que lo he parado en 10 segundos exacto, 0, 1, por favor, responder a la encuesta mejor, y así tengo estadísticas, vamos a ver, vamos a ver, uh, cómo está la cosa, me gusta que mucha gente que ha dicho que nada, que no quiere hacer nada, eso me gusta, eso está muy bien, porque también a veces, pues no hay que hacer nada, ¿no? Nada, muy bien, otra cosa que os quiero explicar también, aquí realmente no hay ni respuesta buena ni respuesta mala, o sea, esto es un ejercicio, ¿vale? ¿Habéis terminado de responder en la encuesta? Arriba, que tengo los porcentajes, los voy a publicar, en el chat también he visto un poquito que la mayoría de la gente parece que quiere comprar o nada, la mayoría de la gente, bien, voy a publicar el resultado de la encuesta, vamos a ver qué pasa, publish, un momento, esta es la primera vez que lo hacemos, entonces, vale, ¿veis los resultados? Vamos a ver qué ha pasado en el gráfico, oh, el 20% quería vender y es el grupo minorista el que ha ganado, podríamos decir, este es el resultado, ¿bien? El gráfico 1, eso era el petróleo, ahora lo analizamos con calma si queréis un momento y no preocuparse, o sea, no es, esto no es un bien o mal, no hay bien o mal, ¿vale? Este era el gráfico 1, es un gráfico que os he puesto un poco trampa, porque es un rango, un lateral y al final rompe, ¿no? Aquí, rompe aquí, tiene un par de pistas, tiene un par de pistas interesantes, dejarme un segundín, ¿cómo era esto? Aquí, voy a ver si puedo dibujar aquí, un momento, que os voy a dibujar aquí, ¿vale? Y os digo qué cosas os podrían ayudar aquí a mejorar vuestra lectura. No ganaste nada, estás aprendiendo, exacto, máximos y mínimos, cuando no tenéis mucho tiempo, esperad un momento que estoy sacando el dibujo, que lo tengo aquí para dibujar, un segundo, ¿vale? Este detalle, lo estáis viendo, es un detalle que me hace, me da un poquito más de sensación de venta. Es cierto también que aquí está haciendo así, pero ya lo ha roto. Entonces, bueno, obviamente, la vida real, luego dices, bueno, cuando rompa el mínimo me salgo, pero si os dais cuenta, momento, un fuerte, lo recupera, fuerte, lo recupera, o sea, está haciendo roturas falsas de máximos, no continúa y esas son un poco las pistas, es un lateral, es un rango, pero máximos descendientes. Respuesta correcta, en este caso ha ganado la venta y lo curioso es que ha sido el grupo que lo que menos gente ha dicho es justo lo que había pasado. Vender, muy bien, seguimos. Lo pone muy claramente ahí, VTI West Texas H1, una hora, ¿vale? Petróleo, una hora. No pasa nada. Puede pasar cualquier cosa, así es, y un trade no significa nada. Bien, estamos listos. Bien, seguimos, siguiente, vamos para allá, ¿estáis listos? Siguiente gráfico. Dejar vuestra mente en blanco, ¿vale? Un momento, que vamos a por el siguiente gráfico, 10 segundos. All right, 3, 2, 1, tiempo. 10 segundos, ya han pasado. Son rápidos, ¿eh? Los 10 segundos. Vale, ¿qué queremos hacer? Sé que no es fácil, hay que estar atentos. Es un ejercicio de aprendizaje muy interesante. Por favor, ir votando, está arriba el poll, en la encuesta, ir votando. Voy a dejar unos segunditos. ¿Estáis listos? ¿Habéis votado todos? Estoy viendo en los comentarios, número 3, venta, Guevara, queréis venta, hay mucha lucha, fijaros. Hay mucha... En este, por ejemplo, hay mucha... Hola, Manuel. Mireia, nada, está esperando. Sí, la verdad es que este ejercicio mola. Y se puede hacer bastante cómodo, bastante divertido, y luego lo piensas y, venga, vamos a ver qué... ¿Por qué mi subconsciente? Solo tengo 10 segundos y la vida real a veces es así. Gracias. Perdonad, que se había ido el audio. Gracias, perdonad, chicos, ya lo tengo de vuelta, no hace falta que escribáis. ¡Gracias! Estaba leyendo el comentario de Juan, que dice, por clases como esta, Tic1000 es mi nuevo Netflix, que me ha hecho mucha gracia el comentario, el mejor comentario. Este es el resultado del gráfico. Euro, libra, 15 minutos. Gracias, chicos, por escribirme por el tema del audio. Euro, pound, 15 minutes. Fijaros, yo creo que el gráfico estaba parado por aquí, por esta zona, en esta zona de caída. Y aquí habéis el 45% compra. Yo creo que estaba bastante bien. Se ve muy rápido al ojo, que es lo que yo quiero que entrenéis. Sí, ciertamente hay una rotura falsa de un máximo aquí, pero los mínimos son ascendentes. Este tipo de acción, este tipo de comportamiento, de tendencia, pues lo más probable es que continúe al alza. Bien, no pasa nada, todo correcto. Alberto, entonces, aquí muy bien, porque el 45% de la gente ha decidido comprar. Y en este caso, me parece que es la mejor respuesta. Yo también hubiera decidido comprar, la verdad. Tenemos ese mini rango. ¿Y qué sucede? Ese mini rango que vemos ahí ha sido roto con fuerza. Buen momentum, buena velocidad al alza. Euro, pound, 15 minutos. Bien. Enhorabuena. Estamos listos para el siguiente gráfico. All right. ¿Os gusta lo de la encuesta? Se ve bien, ¿no? Podéis ver los resultados. Vamos a la siguiente. El audio está de vuelta ya, Sebas. ¿Listos? Siguiente gráfico. 3, 2, 1. Gráfico 3. 10 segundos. ¿Listo? Vale, votaciones arriba, por favor. Votaciones arriba. Cuenta quemada, dice Diego. Votaciones arriba, por favor, eh. Chicos y chicas, vamos. Focus. Qué risa. Ojo, eh. Qué porcentaje. Os estoy entrenando. Es un buen entrenamiento esto, eh. Es un muy buen entrenamiento. No sé si nos va a dar tiempo a hacer todas. Todos los gráficos que he traído. Ir votando. Ir votando arriba. 73% compra. No quiero dejaros que eso afecte, pero... Y Oscar contra tendencia. Como siempre, Mireia también le gusta ir contra tendencia. Ojo. Quizás... No lo sé. Este es complicado, eh. Todos son difíciles, en realidad. Pero es un muy buen ejercicio. Ponerlo en el chat, si queréis. Pero también en el porcentaje. Hombro, cabeza, hombro. Sí, sí. Ticap. Estamos todos listos. Habéis respondido todos con... Gracias, Baldo. De eso se trata, amigo mío. De gozar, de disfrutar, de aprender, de pasárnoslo bien. Poner la respuesta, por favor, en la encuesta. Porque voy a publicar los datos ya. 3, 2, 1... 69% compra. Muy poca gente. Aquí me llama la atención que muy poca gente no ha querido hacer nada. Es decir, es un tipo de gráfico que está... Cuando pasa ese patrón, la gente suele hacer cosas. Ya de entrada. Es decir, no... O comprar o vender. Pero no es un momento de... No sé si me entendéis. De incertidumbre. Vamos a ver el resultado. Este es el resultado. Gracias, Diego, por tu feedback. Te lo agradezco mucho. Te lo apoyo. Te lo secundo lo que comentas. Porque creo que es una dinámica interesante. A mí me gustaría estar ahí donde estáis vosotros. Y ver yo el ejercicio. Sentarme un día al otro lado y que me deis la clase vosotros. Entonces... Kiwi contra el canadiense. Gráfico diario. Es un gráfico que os he puesto un poco trampa. Bien. Esta tendencia bajista, claro. ¿Qué os he enseñado? Lo que pasa es que aquí... Está un poco trampa porque... Obviamente estos ejercicios son... Ahí está haciendo como el hombro cabeza a hombro, ¿no? Pero, claro. Puedes decir, vale, pues mira. Si rompe, si está por encima... Solo compra. Es lo que hago yo. Si está por debajo, solo venta. Ya está. No te compliques. No te compliques. 71% correcto. Felicidades, amigos. La gente que ha vendido no es malo. Porque en realidad viene de todo esta gran venta. Pero, a ver, que os he puesto... Hasta ahí. Ya os he puesto la rotura. Ya estabais por encima. Había un fallo de hacer un nuevo mínimo. Y estaba ya rompiendo esa especie de hombro cabeza a hombro. ¿Vale? Entonces... Mientras estemos por encima de esta línea, compra. ¿Vale? A mí me gusta. Me gusta para compra. Y habéis acertado bastante. Podéis poner el Fibonacci mentalmente. Dice... Linder, puse el Fibonacci mentalmente. Eso me ha gustado. El 71% compra. La respuesta está aquí. Papelón había ahí. Bien. Igualmente, muy bien jugado. Chicos y chicas, siguiente gráfico número 4. Vámonos. Madre mía, ¿cómo está el mercado hoy? Está pagando ahora, última hora. Gracias, mercado. Seguimos, luego vemos. Os enseño algún trade que he metido luego. Gracias, mercado, por tu generosidad y abundancia. Siguiente. ¿Estáis listos? Estoy metiendo la encuesta. Requiere un tiempo. Un segundo. Despejar la mente. Que va al siguiente gráfico. No quiero que miréis nada. Perdón. Despejar la mente. Que voy al gráfico 4. Siguiente encuesta. Reseteo el tiempo. 10 segundos. ¿Listos? Gráfico 4. 3. 2. 1. Tiempo. ¡Uh! Este está calentito. Este está calentito. Ir votando. Hola, Juan. Bienvenido. Esta sesión es muy divertida. Estamos inaugurando este formato. Creo que lo vamos a repetir. Ir votando. Chat. Encuesta. Polls. Venga, venga. ¡Uh! ¿Cómo está eso? Este está difícil. 10 segundos. Es que es brutal. 10 segundos tienes. Como cuando sale una noticia. Venga. Ir eligiendo arriba en la encuesta. Ir decidiendo en la encuesta. Ojo. Mireia 1. Ir votando. O sea, ponerlo en el chat. Pero por favor, votar también. ¿Vale? Venta clara parece, dice Juan. Ya sabéis que a veces lo más claro no es lo que pasa luego. Bien, chicos. Mucha gente que está indecisa. Voy a dejar un minutito más para que pongáis la respuesta. Hola, Manuel. ¿Qué pasa? Que estás entrando y saliendo. ¡Uf! ¿Cómo está el barrio? ¿Estamos? Vamos a ver los resultados de la encuesta del gráfico. Número 4 con un sorprendente 55% de respuestas en venta. Ojo. Mucha gente nada. Es un entrenamiento muy bueno, Jason. Mucha gente nada. Manipulación, si no, es venta. Bien, veamos el resultado. Dólar contra el rublo semanal. Os he puesto, es que os he puesto ya el martillo aquí colgando, ¿no? Habéis dicho algunos compra y en realidad está bien la respuesta. O sea, es que técnicamente es altista. Pero claro, tenemos ahí un martillaco arriba. No sabéis el marco temporal, esa es la trampa. Y eso es lo que quiero también porque os tiene que dar igual. Un minuto, un día, una hora. Os tiene que dar un poquito igual. Aquí había también alguna pista que he dejado antes. Porque es casi lo mismo lo que he hecho aquí. Y esto es una burbuja, está claro. Sí lo es, señores. Sí lo es. Dólar rublo. Entonces es lo más probable, ¿no? Que repita ese tipo de comportamiento una y otra vez. ¡Eh! No se ha visto. Bien, entonces os dejé aquí colgados. Muy bien. Ese 55%. Tener en cuenta que estoy siendo benévolo con vosotros. Porque os estoy poniendo ejemplos para que entrenéis el ojo bien. Porque os puedo poner ejemplos como este y que siga para arriba y que digas... No entiendo. Si es una burbuja, ¿vale? O sea, cuidado. No hay respuesta buena ni mala en realidad. Es un ejercicio. Quiero que entrenéis vuestros ojos. Dejaros llevar, no pensar mucho, subconscientemente. Ponéis en práctica todo lo que habéis aprendido de análisis técnico, que es un montón. Os quedáis así en el gráfico 10 segundos y luego lo que os pida el cuerpo, ¿vale? Bien. Estaba muy parabólico. Lo visteis todos. Os lo he puesto un poquito fácil este, ¿vale? Y la gente que puso compra 23%. Está perfecto. Pasa nada. Porque los mínimos son ascendentes. Bien. Listos. Vamos a por la siguiente. Gracias, Eduardo. Un abrazo fuerte, amigo mío. Os mando un abrazo a todos. Gracias por el apoyo. Seguimos. Voy a ir haciendo la encuesta. Quiero que os quedéis con la mente en blanco. Vamos al gráfico 5. Si me deja el Facebook. Intentar no quemar mucho el chat. Este mola este ejercicio. La verdad es que sí. No sabía yo cómo iba a salir porque con el Facebook, pues... Vale. Estamos listos, chicos y chicas. ¿Preparados? Los de compra ya fundieron la cuenta. No se trata de ganar o perder, ¿vale? Se trata de entrenar el ojo visual y la capacidad de reacción. ¿Vale? El subconsciente. ¿Listos? Vámonos. Genial, Eduardo. Es un placer. Esta es tu casa. Ya lo sabes. 3, 2, 1... Tiempo. Chan, chan, chan. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? He puesto la encuesta. Por favor, ir respondiendo. Ir votando, por favor. Vale. Uf, este está muy, muy reñido, ¿eh? Está entrando muy reñido este. No es fácil. Este no es nada fácil. Hola, Francisco. Bienvenido. Ir votando, por favor. Tres, tres, dos, uno. Voy a pasar al resultado ya para que no se líe mucho. Ponerlo en el chat. Pero también en la votación. Este está canijo, sí. Está canijo. Me gusta eso. Está canijo, es de wey. Pero tengo salsitas picantes, Orlando. Y con esas salsitas, cualquier gráfico está bueno. Todo está bueno, wey. Venga. Fibo, please. Voy a publicar. Dame un Fibo, por favor. Vamos a ver los resultados. Veamos los resultados. Está bien, weón. Tres, dos, uno. Exacto, Steven. Esa me gusta. Nunca se pierde. Solo se aprende. Asdrubal, por supuesto. Estás aquí con el Tito Charly. ¿Qué esperabas? Resultado gráfico, cinco. El Bon Alemán en una hora. Fibo, please. Muy bien. 58% venta. Bien. Bien. Muy bien. Exacto, Baldo. No lo necesitas. Quiero que entrenéis vuestros ojos, vuestra mente, vuestra actitud de trader. Vuestra confianza también, ¿vale? Este es el Bon Alemán en una hora. Muy característica esta bajada casi sin mirar atrás. Os lo dejé perfecto, ¿eh? Os lo dejé perfecto. Fijaros que poquito retroceso podría haber hecho así perfectamente, ¿vale? No hay ningún problema. La gente que ha hecho compra, 22%. Es cierto que esta bajada no la hace con... O sea, no la ha hecho así, ¿cierto? La ha hecho como muy... Sin más. ¡Pim! Pero... Y claro, no sabemos aquí qué hay tampoco. Entonces tenéis que tener ese beneplácito de la duda. De no sé si la tendencia es alcista, bajista, si está lateral. Pero eso es bueno. No pasa nada. No tengáis miedo. Está bien seleccionado. Es un gráfico bien. Aquí ni siquiera habrá llegado a daros la entrada, ¿vale? Que lo sepáis. El que entre en la zona media, como suelo hacer yo, probablemente no me llegue a dar en este caso. Si saco el 382 probablemente se hubiera quedado por ahí. Pero igualmente el concepto... Aquí muchas maneras de entrar, ¿vale? Pero el concepto es que suele testear aquí. Suele testear eso. Y eso es vale oro. Eso para mí es oro. Oro. Oro puro. Saber ese conocimiento. Porque vale bastante. Descanso y continuación. Exacto. Y luego la velocidad. Lo que aquí me mosquea es que sube muy lento. Baja rápido. Incluso hay algún gap para la persona observadora. Baja rápido. Un gap es una brecha. Una diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura. Y después sube lentito. Sube lentito aquí. Y tocotón. Para abajo con fuerza. Ojo. Que luego recupera, ¿eh? Me parece que luego tira para arriba aquí. ¿Vale? Muy bien, chicos. 58% venta. Bien. Regalazo. Yo invicto. Ojalá fuera así siempre en el mercado. Estoy siendo benévolo hoy, el primer día. Para que cojáis confianza. El próximo día os voy a ser un poco más perrete. Más malo. Está como la libra dólar, dice, hace una hora. Pero fíjate. Fíjate esto. Fíjate esto. Qué ricura. Mamma mía. Qué ricura, hijo. ¿Seguimos? All right. Siguiente. Gráfico 6. Esto se siente como binarias. Dice. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, Cristian. Obviamente no me estáis dando las reglas. De bueno, yo vendería así, sí, rompe aquí y allá y tal y tal. Igual. Obviamente no. Tienes que elegir compras, vendes o nada. Te apuntan con un arma a la cabeza. Tienes que hacer algo ya. Y te doy 10 segundos. ¿Vale? Si no, click. All right. Andrea, ahora mismo estoy en medio de otra cosa, corazón. Y no puedo explicarte eso ayer. O sea, perdón. Esto de las plantillas. Es muy sencillo. Mira. La verdad es que son dos click. Click. Vale. Para todo el mundo. Fijaros aquí. Lo he marcado, Andrea. Lo tienes ahí para el resto de personas. Si tú marcas ahí, eso me va a poner todas mis pantallas. Todas las que tenga me las va a poner así. ¿Vale? Pero ahora tengo que seguir con el ejercicio. Lo pone arriba. En modo cascada, me parece. Siguiente gráfico. Preparados. Mente limpia. Mente fría. Despejar el ojo. No miréis ningún gráfico. Vámonos. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Diez segundos. ¡Oh! Venga. Ya podéis votar. ¿Qué queréis hacer? Comprar. Opción uno. Nada. Opción dos. Vender. Tres. Ya está la votación. Fuera. Tres. Ocho. 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 Ir votando. Ir votando. Esta está complicada, ¿eh? Ciertamente. Ciertamente está complicadilla. Ir votando. Está complicadilla. Bien. ¿Votáis? No hacer nada está perfecto, chicos. No hacer nada es parte del trading. No hacer trading también es hacer trading. Alex Ojeda dice nada. Michael en rango. Mireia tres. Venta. Agresiva. Juan. Está muy sucio, pero tres. Bien. Eso es. Hay suciedad. En la sociedad. Es broma. Suciedad. En el gráfico. Indecisión. No hay limpieza. En la acción del precio. En los movimientos. En las velas. Vamos a ver el resultado del gráfico número 5. Voy a publicarlo porque sean... Claro, Oscar. Hay que estarlo en un momento. Mucho ruido. Exacto. También se puede decir así. Ruido. Noise. Listos. Tres. Dos. Uno. El resultado del gráfico es este. Publicamos los resultados. 38% de las personas han elegido no hacer nada. Venta 32%. Compra 30%. Muy, muy, muy igualado. Muy igualado. Lo voy a dejar aquí un momento. Que así también se ve y mola. Para el que dice. No, es que no veo lo de la encuesta. Que no lo puedo ver. Ahí lo tenéis. Comprar 30%, nada. 38%, venta 32%. Es el Futsi Financial Times Stock Exchange. Stock... No sé si me he inventado la última. Era el Stock Exchange. Stock Index. Stock Exchange. 100 Index. ¿Vale? El Futsi llamado cariñosamente el índice de Reino Unido. Uno de los índices de Reino Unido. Informalmente llamado Futsi. 100 empresas listadas en el London Stock Exchange. With the highest market capitalization. Las 100 empresas más gordas. Como el SP500. ¿Bien? Y si os dais cuenta. Tiene algo de ruido. Está en semanal. Esta es un poco la trampa. Tiene algo de ruido. Hay una muy buena venta. Pero hay un par de pistas. Que pueden ayudar aquí a la compra. Y son estas mechotas con salsa picante que hay aquí abajo. Esas mechotas, sobre todo la última de todas. Esa tiene mucha salsa picante. Esta. Voy a empezar a usar ese término, ¿eh? Lo de la salsa. Tiene salsa picante ahí. Esa es muy buena. Porque hace rotura y cierra por encima. Y tiene mechotas. Muchas mechotas. Y aquí otra velota. Con mecha muy fuerte. Entonces estas mechotitas. Sabemos que me dan información, por lo menos, de que algo lo está soportando. Y es un pequeño patroncillo de hombro, cabeza, hombro. En realidad. Por lo tanto. No os compliquéis, ¿vale? Mirad los ojos y ya está. Mirad los máximos y los mínimos. Perdón. Muy bien. Muy, muy bien. Espera, que cada vez no veo el chat. Un momento. Como hay tantas encuestas. No hay dirección. Es un cambio de tendencia, en realidad. Veamos cómo estaba en anterior. Hasta dónde os lo he dejado ver. Os lo he dejado ver ya con la salsa picante aquí abajo, ¿eh? O sea que... Y aquí también. Vale. Esto es lo que os había dejado ver. Ya estaba marcando la estructura aquí. Bien. La zona de cambio. ¿Listo? Muy bien, chicos. Se ha dividido en tres grandes grupos y la verdad es que la minoría ha sido la que ha acertado con un 30% comprar. Bien. Pero como os he dicho antes, no se trata de tanto de acertar o no acertar. Se trata de entrenar el ojo, generar confianza, disfrutar, pasar un buen rato. ¿Estamos listos para la siguiente? Voy a abrir otro chat porque no veo las preguntas. ¿Qué bien nos lo estamos pasando hoy con este ejercicio? Vi un mínimo ascendente. Yepa, yupi. Ahora sí. Ya veo los comentarios. Oye, que está divertido este ejercicio, la verdad. Me lo estoy pasando bien yo. Y todo. Viendo vuestras respuestas. Me va a entrar tanta hambre con tanta salsa. Con salsa picante, ándale, esas botanitas. Vámonos. ¿Listos? Siguiente gráfico. Tres, dos, uno. Tiempo. Muy bien, chicos y chicas. Vamos a ver qué pasa. Dejarme que saco las votaciones. Perdonad que el Facebook va un pelín lento. Ir pensando qué queréis hacer. Decidirlo ya y ahora votáis. Está muy lento ahora el Facebook. Perdonad un momento. Vale, ir votando, chicos. Ya está la votación disponible. Votación disponible. Venta. Tres. Estáis ahí con el uno. Le gusta compra Borja. No estaba fácil tampoco. No hay ninguna fácil en realidad. Todas son. Por favor, respondiendo y respondiendo. Uno con chilaquiles. A ver. A ver. No me ha llegado nada de momento por mis líneas de noticias. Asdrugal comenta. Hay una noticia de un temblor en Corea. Del sur, del norte. De momento no me ha llegado nada a mí. Por aquí. Por lo tanto, parece que... Que no ha sido grave. Por lo menos, no me ha llegado nada. Bien. Voy a publicar los resultados. Porque el 54% quiere vender. Y el resultado es el siguiente. Y un 31% acierta con una compra. Y esto es euro dólar. Un minuto, sí señor. Cada velita es un minuto. Un gráfico intradía muy agresivo. Pero al final da igual. Un gráfico es un gráfico es un gráfico. Da igual. ¿Qué pasa con este gráfico? Yo os he puesto... ¿Qué pasa? Que cuando se estira aquí con esta subida, cambia la... Pero esto que os he puesto aquí es exactamente esto. Y aquí, yo no sé por qué habéis querido vender. La verdad, bueno, ciertamente sí que es verdad que hay un fallo de hacer un nuevo máximo. Ciertamente sí. Pero no había roto todavía el soporte. La tendencia era clara. Parecía bastante sólida. Pocos retrocesos. Pocos retrocesos. Se está aceptando cerca del máximo. Eso me da información importante. Eso me da información interesante. La distancia que hay entre el máximo y el mínimo. Marco... Tengo que tener claras mis zonas, mis estructuras. Esto es euro dólar un minuto. Ahí me echas abajo. No hay unas bajadas fuertes. Hay que ver las velas que tienen fuerza. ¿Cuáles son? Como esta. Como estas de aquí. Estas de aquí. Todas estas velas tienen bastante fuerza. De ventas hay alguna también, ciertamente. Esta herramienta está muy bien. Mira, os voy a marcar aquí. Aquí. Todas esas son de fuerza compradora. Todas esas son de fuerza compradora. ¿Vale? De fuerza vendedora solo hay esta de aquí. Esta zona. Bien. Pero que enseguida se recupera. ¿Vale? Así que muy bien esa 31% de compradores. Muy bien. Juan, es así. Tienes que operar sin volumen, sin líneas de tendencia, sin nada. Digamos, a mano limpia, a mano abierta. Ala. Sin guantes de boxeo, ni zapatillas, ni nada. El último trade cuenta quemada, dice. Muy bien, Alejandro. Compra porque se mantiene por encima del último soporte. Lo que tenéis que entender es que esto todo el rato os puede poner en estrés porque es, joder, ¿qué hago yo ahora? Estoy todo el rato que no sé lo que hacer. Entonces, de esa manera, como ha hecho Alejandro ahora, puedes decir, pues bueno, mientras estemos por encima de unas reglas, ¿no? Para no tener que estar todo el rato preocupado. Es decir, bueno, pues bueno, cuando rompa ahí, vento. ¿Qué estoy viendo ahora? ¿Esto está por encima? Pues entonces compra. Ya está. ¿Estábamos por debajo? Pues venta. Poneros unas reglas mentales y en 10 segundos lo decides. Pim, pim. Estructura, líneas de tendencia, o sea, máximos y mínimos, una línea de tendencia imaginaria. Va para arriba, va para abajo. ¿Dónde están mis máximos? ¿Dónde están mis mínimos? Y no complicarse, ¿vale? Rapidez mental. La simplicidad es la clave del éxito. Muy bien. Reacumulación. Sí, señor. Seguimos. Súper. Bua tarde, Gabriel. Estamos jugando. Realmente da un poco igual, Alex. Gráfico número 8. ¿Estáis listos? Esto era un minuto. He vuelto a dar un minuto, pero da igual. Un gráfico es un gráfico es un gráfico. Esto puede ser una semana y estaría perfecto también. ¿Estamos listos? Vamos a la siguiente ejercicio, a la siguiente ejemplo de gráficos. Un momentito. Limpiar la mente. Estoy añadiendo la encuesta. Tardo dos segundos. Mente fría. Ojos limpios. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Listo. Esos son diez segundos, chicos. Es que esos son diez segundos. Esa es la historia. Diez segundos no es nada. Es muy poquito. Es justo. Perfecto. Diez segundos. Ya está la encuesta disponible para que vayáis contestando qué queréis hacer en el gráfico número 8. Comprar, vender o nada. Yo ya he respondido. Voy a jugar yo también. Qué emoción. ¿Qué pasará? Subirá, bajará. ¡Uh! ¡Qué emoción! Dios mío, el mercado, ¿cómo está hoy? Mira que me he perdido por causa de fuerza mayor por la mañana. No he podido estar en Londres y me está pagando por la tarde igual. ¿Cómo está el market? Chicos y chicas, ir respondiendo, por favor. Vamos a ver los resultados muy pronto. La encuesta sale. A mí sí que me sale, David. Uy, el mole poblano, qué rico. Cállate que me voy a tener que ir a mi taquería favorita. Que no tiene nada que envidiar a las taquerías de México, ¿eh? Os lo digo en serio. Vale, voy a publicar el resultado de la encuesta del último gráfico. Número 8. 3, 2, 1. Publish result. 42% en venta. Ojo. Ojito, porque es interesante. Resultado del gráfico 8. Chan, chan, chan. En este gráfico, en realidad, yo lo que quería es que la mayoría de la gente dijera nada, la verdad. Era un poco mi idea. Porque esto, esto, esto sí que está sucio. Está bastante sucio, para mi punto de vista. ¿Por qué? Detalles. Primero, fijaros esta zona. Lo pongo así, para si hay alguien con gafas o alguien que no lo ve muy allá, ¿vale? Porque se ve más claro. Fijaros la parte de aquí. Fijaros eso. Fijaros eso. Hay una cosa que he dejado para daros un penín de, no sé por qué habéis querido vender, ahora lo analizamos. En realidad es que no lo entiendo. Pero hay una cosa, Kiko se parte. Tienes 10 segundos y están todas difíciles, ¿vale? 10 segundos tienes, como te la pierdas. Entonces, ¿qué pasa? Os he dejado una cosilla aquí, que era una pequeña pista. Una pista, chicos. Hay que verlo. Está ahí, está ahí. Esta es la pista. Ese mini pop-up que hace ahí. Ese mini bubble. El mini empujón al alza que hace ahí. Y después se queda plano, plano, plano. No llega a romper nunca eso. Pero lo mismo de siempre, mínimos ascendentes. Estoy seguro que hoy vais a mejorar un montonazo solo con esta clase. Y ahí está. Resultado. Dólar contra el húngaro, contra el florín húngaro, que es un par que yo creo que habré hecho en mi vida una operación en este par. Sinceramente, una o dos en una década. O sea, os he puesto a posta este gráfico porque quiero que también digáis nada. Y solo el 25% ha puesto nada. Me tenéis que disculpar un segundo. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Qué es el típico par? Quería dejaros pensando un poco. Va a ir a YouTube. Por supuesto que va a ir a YouTube. Todos van a YouTube. Todos los vídeos. ¿Vale? Entonces, claro, este tipo... La del 1,20... No, la he pensado, Fernando, pero... He acertado una, la más rara de todas. ¿No sale la encuesta? Porque no la he publicado todavía. No, sí que sale. Yo la veo. ¿La veis vosotros? A mí sí me sale. Siempre os pasa lo mismo. ¿Cuál es la moneda que menos vale? No entiendo. Tu pregunta es, Drubal. Es una pregunta un poco... Pues ahora mismo, los países que tengan la mayor inflación brutal, pues el peso argentino... Busca. Una moneda es complicado de medir. Un euro siempre es un euro. Un peso siempre es un peso. ¿Cuántos dólares me das por un peso? Esa es la pregunta que te tienes que hacer a Drubal. Obviamente, vale mucho menos el húngaro, el florín húngaro aquí. Obviamente, es menos fuerte que el dólar. ¿Dónde va a parar? Le he puesto este gráfico porque no quiero que operéis estos gráficos. A sabiendas e inconscientemente, subconscientemente, no quiero que operéis estos gráficos que tienen esta suciedad. Poca limpieza. Poca falta de limpieza. ¿Vale? ¿Lo veis? No quiero que toquéis estos gráficos. ¿Vale? Preparados. Quedan dos gráficos. El 9 y el 10. Los vamos a hacer enteros. Tres. El peso argentino u otros. Bien. Espera, os voy a dejar que limpiéis la mente un momento. Sin gráfico. Preparo la encuesta. Reseteo el contador. Diez segundos. Quedan dos gráficos. Perfecto. Perfecto. Qué sesión acá. Más divertida. Nos estamos pegando. En la última pusisteis 42% venta, ¿eh? En esta. 42% venta. No digo nada. ¿Por qué habéis vendido? Tenéis que explicármelo. O explicaroslo a vosotros mismos. Tener una vez... Algo. Algo. Un algo. Bien. Siguiente gráfico. Os está gustando esta clase, ¿eh? Qué bien. ¿Preparados? Gracias por los likes, chicos. Si os gusta compartir, darle like, follow, etc. Apoyar el proyecto. Apoyar las sesiones. Come on. Vale. Si queréis que esto... Siga estando. ¿Estáis preparados, chicos y chicas? Vale. Tres. Dos. Uno. Gráfico nueve. Contador en marcha. Os voy a dar 12 segundos en este. 12. Tiempo. Había gente haciendo... Dándole a los likes y tal. Lo siento. ¿Bien? Si estabais ahí a otra cosa. Os he dado 12 segundos. Ya está la encuesta puesta para que vayáis votando. Gracias, Alejandro Asdrúbal, también. Sesión de trivia. Qué gustazo. Ir votando, por favor. Largo. ¿Queréis largo? ¿La gente quiere largo ahí? Pero... Muy bien, Brandon. Poco a poco, Alejandro. Es poco a poco. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa, qué está publicando la gente, porque es interesante ver las respuestas. Freddy lo tiene claro. Mínimos ascendentes. Última mecha con rechazo bajista. Compro. Bien, bien, bien. Venta. Vamos a ver el resultado del gráfico número nueve. Voy a publicar la encuesta. Tres, dos, uno. Pública. Con un 45% en compra. 44% en compra. Alguien ha cambiado de opinión en último momento. 31% nada. 25% venta. Y el resultado es... Es ese. Ese es el resultado. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí, como siempre, el 25% de la gente, quizás, haya acertado la venta. Hay un par de cosas. Primero. Yo aquí hubiera dicho nada, sinceramente, la verdad. Porque, fijaros. Tiene dos cosas. Tiene dos cosas. Si yo veo esto... Lo primero que miro es esto. ¿Eh? ¿Qué pasa? Rompe, pero no. Eso es lo primero que voy a ver. Lo más rápido que voy a ver. Luego, lo segundo que voy a ver mi ojo va a ser esto. Entonces, claro. Esto sí es de compra. Está claro. Porque aquí mínimos ascendentes, ¿no? Esto es de compra. Esto es fuerza. Pero esto es debilidad. Y luego, lo segundo que voy a ver, voy a mirar la información que hay dentro del rango. Va a ser lo segundo que voy a ver. Y voy a ver este tipo de cosas que no me van a gustar nada. Este tipo de zonas que marco son las zonas que a mí más, digamos, no me... Las vuelvo a marcar. Ahora digo el instrumento que es. Este tipo de zonas son zonas que dices... ¿Vale? ¿Por qué? Fijaros. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué tipo de rango es este? Fijaros. Esto es suciedad. Esto es ruido. Esto sí que es ruido. Esto sí que es ruido. Aquí la respuesta que mejor... A mí más me hubiera gustado que hubierais ganado era la de nada. No hacer nada. No toco nada. No hago nada. Está en rango. No tiene dirección. Está sucio, además. No tiene limpieza. Falta limpieza. Mínimos ascendentes, pero... Rotura falsa. Bueno, el resultado es este. No hace casi nada. Baja un poquito. Rompe soporte, si es verdad. Aquí tiene una gran subida desde el soporte. Pero poca cosa. O sea, no... No tiene mucho misterio. Este ejercicio, este era un gráfico sucio. Para que no lo operarais. Eurozar contra el RAN sudafricano. Cinco minutos. Por eso, falta de liquidez. Falta de... Es un par menos líquido. Y genera este tipo de velas. Velas sucias. Con poca liquidez. Luego cae mucho. Si queréis alguna pista, la verdad es que aquí había otra pista un poquito de debilidad. Que es este mini hombro, cabeza a hombro que hay aquí. Y estas velas fuertes con mucha salsa picante. ¿Vale? Así es. Exacto, Juan. Bueno, ojo. Luego esto es como todo. Como los juegos. Como el ajedrez u otros juegos. O un sistema de lucha, de combate. Un sistema deportivo. Tienes como unos pasos. Paso número uno. Localiza el máximo y el mínimo. Paso dos. Localizar los extremos. El primer paso. Paso dos. Ver la tendencia. Si hay. Paso tres. Ver el interior. Paso cuatro. Ver las velotas gordas. ¿Vale? Y entonces vais entrenando eso. Muy bien. Muy bien, chicos y chicas. Falta un gráfico más para cerrar la sesión. ¿Estáis listos? Este gráfico os digo un secreto. Si lo acertáis, os compro un helado. Tenéis un aliciente. Si acertáis este gráfico es como si hubierais ganado todos. ¿Vale? Es el gráfico maestro. Este gráfico es el final. ¿Listos? Quien meta este gol gana. ¿Preparados? Bien. Mente limpia. Voy a poner la encuesta. ¿Preparados? Concentraros un segundo. Estoy poniendo la encuesta. Esperad porque el Facebook está muy lento. Esperad, por favor, un poquito de paciencia. Vamos, Facebook. Venga, criatura. ¿Preparados? Gráfico número 10. 10 segundos. Mis queridos traders, los mejores traders del planeta. Con Tito Charlie, con Tick Mill. ¡Vámonos! 3, 2, 1. Gráfico 10. Perdonad, que este es el resultado del gráfico 9. Borrar la mente. Nada, no se ve nada. No se ve nada. Os lo dejo aquí preparado. Ya está el gráfico 10 puesto, ¿eh? 3, 2, 1. ¿Cómo está eso? Es helado. Vamos a ver el heladito. Hay que motivar a la gente. Tenéis que motivaros. Un buen helado de esos natural. Público, por favor, ir votando. Está disponible ya la encuesta. Podéis ir votando, comprar, nada o vender. 1, 2 o 3. Os dejo unos segunditos para que vayan entrando las votaciones. Ahora os enseño un poquillo, si queréis, de los gráficos que tengo, de los trades que tengo abiertos. ¡Qué madre del amor hermoso! ¿Cómo está el día? Y vamos a ver si me sorprendéis en esta última respuesta. Por favor, sería muy, muy bueno. Bien, están entrando ya las respuestas a este último ejercicio, último gráfico de ejercicio de lectura del precio. Muy importante. No pasa nada. El tema es aprender, por Hans. Y da igual, en realidad. El acertar o no acertar. Muy bien, Carlos. Burbuja. Muy bien. Daniel, estoy medio terminando. Nada, triángulo 1. Venga, nuevo máximo. Vale, comprar, dice ahí. El Borja dice, uff, Linder está complicado, ¿verdad? Ir votando. Ser sinceros, ¿qué haríais? Tenéis una pistola a la cabeza, como he dicho, del ejercicio. Sé que es un ejemplo un poco escabroso, pero es esa presión, ¿no? O estás en el enganchado en el bordillo de la montaña, te vas a caer. Tienes que elegir. Diez segundos. Y lo primero que te viene a la cabeza, muchas veces es lo mejor. Saludos, Daniel. Esta zona de ventas veo mechas bajadas cuando el precio estuvo en zona. Ya estás racionalizándolo un poco. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Subconscientemente o luego empezar a racionalizarlo rápido. Es complicado, pánico. Uy, qué rico el ceviche, Jason. Me encanta el ceviche. Ceviche de camarón. Riquísimo. Vamos a ver los resultados primero de la encuesta. Qué gran cocina, la cocina peruana. Es una de las mejores cocinas del mundo. Porque tiene fusión oriental. Y mucha riqueza. De mezcla de ingredientes. 3, 2, 1. Veamos los resultados. Está muy, muy reñido. Un empate. Casi. Bueno, acaba de entrar otra votación. Acabo de publicar. 43% quiere comprar este gráfico. 12% quiere no hacer nada. Que me parece bastante correcto. 20, 45%. Está muy complicado. Técnicamente hablando. Máximo, mínimo. Mínimos ascendentes. Pero, ojo con esto. Si eso lo comparamos a esto. Hay algo que no cuadra. Es como, vale. Hola. Vale. Estás. No sé, 100 velas. 50 velas. Haciendo esto. Y en 3 velas haces esto. Por favor. Que venga alguien y me explique esto. Y después estructura. Muy importante estructural. Y retroceso. Mechota. Posible salsa picante. Veamos. Dólar contra la lira turca. En gráfico diario. Burbujón. Muy complicado. Muy complicado. Vale. Oh, café colombiano. Alejandro. Después del almuerzo. Fantástico. Me duele el lado derecho de mi cabeza. Jaja. Pero feliz por estar en clase. Burbuja. Hipotecar la casa y vender. Creo que es el gráfico de Bitcoin. Muy bien, chicos. Muy bien, eh. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto es el dólar contra la lira turca. Es muy complicado. Porque está parabólico. Yo os estuve enseñando el otro día. Que cuando esto está así. A ver. Hay veces que el precio luego hace así. Un retroceso, ¿no? Y te rompe este máximo otra vez. Y luego ya hace la burbuja. Entonces, es complicadillo. Aquí lo que sí se puede hacer es, pues sí. Tirar un fibo. O tener alguna especie de algo que me dé esa zona, ¿no? Esa zona de venta. Vale. Este. Esta mechota. Daba mucha información. Daba información interesante de que este movimiento. Aquí también, hombre. Se puede entrar después. Más tarde. O simplemente no hacer nada. Como ha hecho el 12%. Me sorprende que es un porcentaje muy bajo. El 12% no ha hecho nada. Es decir, estos precios. Cuando el precio está así. Lo de quedarse quieto la gente no lo entiende. Entonces, la gente o compra o vende. Pero no se queda quieta. Las personas aquí, muchas veces, lo más inteligente aquí es esperar. Estar esperando. Un poquito a que el polvo se aclare. Hay varias maneras de tradear esto. Podéis tirar línea de tendencia. Muy agresiva. Podéis tirar FIBO por aquí. Que me parece que rompe el 618. Es el dólar contra la lira turca. 2000. Recientemente, de hecho. No fue hace mucho. Esto fue hace poco. De hecho, fue hace muy poquito. En el 2018, el año pasado. Tuvimos aquí la burbujita de la lira. Si os lo pongo así, que se ve un poquito más claro. Fijaros. Los ángulos. Ángulo 1. Ángulo 2. Ángulo 3. Lo vimos el otro día, el martes. Chicos, por favor. Burbujas. Quiero que entrenéis vuestros ojos. ¿Vale? Esto es una oportunidad muy interesante. Pero también no hacer nada me parece muy bien. Porque así no te arriesgas ni pierdes dinero tampoco. Muy bien. Fantástico, chicos. Estoy muy contento porque habéis respondido bastante bien. Y me ha gustado. Me vuelvo a la demo. En este examen saqué cero. Hoy no ando en la zona. Qué buen ejercicio, Carlitos. No pasa nada, Mireia. No se trata de acertar o no acertar. ¿Vale? Se trata de que yo quiero que entrenéis vuestra rapidez mental, vuestra confianza, el no pensar demasiado, el actuar desde el lado derecho del cerebro, etc. ¿Qué más? ¿Seguimos? Bien. Ahora, si os ha gustado, ahora sí que es el momento que tenéis que darle a like, follow, suscribir, los likes, los corazones, compartir, para que esto siga adelante y podamos seguir disfrutando de estas maravillosas sesiones. Y apoyar el proyecto maravilloso que está haciendo TIC1000 y un servidor para los traders de todo el mundo de habla hispana de manera gratuita. Importante. Segundo, voy a compartir mis posiciones, ya que estamos, ¿no? Porque, oye, voy a hacerlo como estábamos antes, si os parece. De hecho, voy a ir uno por uno. Fijaros. El mercado, ¿cómo está el mercado hoy? Fíjate. SP500. ¿Qué tengo aquí? Hacemos un poll. ¿Compra-venta o nada? ¿Uno, dos o tres? Lo mismo. ¿Qué hacemos aquí ahora? Venga, ir votando. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Uno, dos o tres? Rápido, rápido, rápido. Venga, tenéis diez segundos para decidir. Rápido. ¿Uno, dos o tres? Sin pensar. ¡Vamos! ¿Qué vais a hacer aquí? Bien, esto es lo que quiero que apliquéis luego. Lo volveré a ver y se lo pasaré a mis amigos, de eso se trata. Sí, Diego. En un momento de futuro, cuando lleves mucho tiempo entrenando, a veces es mejor operar intuitivamente. Fíjate. La dos. Vender hasta los calzones. Muy bien, Andrea, la dos. Bien. Primera operación. Venta. Agresivo, un poquito. SP500. Ventita. Sigo mi plan, yo creo que no es misterio. Bueno, ¿qué más? Nasdaq. Tres cuartas partes de lo mismo. Dinero gratis. Venta. DAX. Lo mismo, pero no me satisface nada el DAX. Voy a reducir el riesgo y voy a cerrar la que tengo peor de arriba. Estoy fuera y voy a reducir el riesgo. El DAX tiene un patrón que no me gusta para mi venta, pero bueno, estoy en beneficio. Siguiente. Pound dólar. Pues eso, no sé qué deciros, la verdad. No sé cómo... Es que no sé qué deciros, en realidad. O sea, es que estoy todos los días diciendo lo mismo. O sea, es que no sé qué queréis. Opera lo que ves y no lo que piensas. Alejandro. Venta. Pound dólar. Pound gen. Regalo. Es que es un regalo esto. Dinero gratis. El que no gana dinero es porque no quiere. O porque no sabe. Y no quiere. O no quiere saber. Todas las posiciones en positivo. No hay que hacer nada. Dejar correr. Disfrutar. Dar las gracias al mercado. Estar agradecido. Y ser feliz, ganes o pierdas, el día a día no importa. Lo importante es el largo plazo. Es importante, pero es importante pensar a largo plazo. Dejaré mis posiciones abiertas. Continuaré positivo dólar. Y continuaré venta en los índices. No me gusta el DAX porque tiene una cosa que es el FIBO contrario. El FIBO alcista. Y lo ha respetado. Perfecto. ¿Bien? All right. ¿Lo ves? Y está cayendo mucho menos que el resto de índices. Entonces ya tengo correlación y otras cosillas más como es el precio que hace que el 11.500, que además es un número redondo bastante fuerte, sea complicado. Ese 9 está afuera, ¿vale? Bien, chicos y chicas. ¿Os ha gustado, verdad? Pues a mí también. Y si os ha gustado a vosotros, yo soy el tío más feliz del mundo. Antes de terminar la sesión, quiero dejar muy claro y repasaros que si queréis hacer esto conmigo en directo, si queréis estar aquí mañana, podéis venir a la oficina a hacer trading en Madrid a las 13.30, operativa, en vivo, del NFP, mañana. Y que se quiera apuntar, solo tiene que enviarme un email confirmando a esa dirección que aparece en pantalla. Se puede presentar sin email, sin confirmar, pero si no hay sitio, pues tendrá que estar de pie. O esperar o lo que sea. Por favor, si estás en Madrid mañana y te apetece venir a hacer trading conmigo aquí, en la oficina, físicamente presencial, estaré encantado de recibiros maravillosamente en la oficina de Madrid. Mañana, 13.30, abriremos la sala online, espero, sobre las 14, para empezar a hacer el NFP con Tito Charly, non-fan payrolls. Va a estar súper divertido. No os lo perdáis, por supuesto, totalmente gratuito. Os espero aquí mañana, en la oficina de Madrid, díselo a tus amigos. La comunidad de traders en España está fuerte, ¿alright? Sí, el dólar sigue fuerte para mí. Voy a seguir comprando dólar de momento. Chicos y chicas, nos vemos mañana. Un besazo, un abrazo fuerte. Sois los mejores, gracias por estar ahí. Espero transmitirlo mañana, así que estaros atentos. Volatilidad asegurada. Si conocéis a algún trader, amigo o amiga que esté en Madrid, avisarle. Nos vemos mañana. ¿Habrá jamón imédico? Por supuesto. Eso siempre. Tengo que cerrar, chicos. Cacho de sesión. Un abrazo fuerte. Hasta mañana. Si estáis teniendo un mal día, no os preocupéis. Iros a descansar. Dejar que el mercado haga lo que sea. Y mañana seguimos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por los likes. Gracias.